Los habitantes del asentamiento humano 12 de agosto denuncian el mal estado en que se encuentra la vía de acceso al sector, luego de la fuerte lluvia registrada en la noche de este lunes 27 de mayo. Hasta el día de hoy llevamos tres semanas, cada día se nos va desbarrancando con el aguacero anoche, pues colapsó más y de verdad necesitamos ayuda del gobierno, no de Ferticol como lo han dicho, necesitamos esa ayuda del gobierno, Ferticol antes nos auxilia para que nosotros habitemos este terreno, pero es la gobernación, la alcaldía que no nos escucha. La presidente de junta de este sector, Sandra Vargas, expresa su inconformidad con la administración distrital, pues ella manifiesta que la alcaldía no ha tomado cartas en este asunto. Pues que vengan y miren cómo está el terreno y que se personalicen de eso porque nosotros como comunidad no podemos, de verdad no podemos porque no hay el presupuesto para arreglar la vía, no lo hay y necesitamos de ayuda del gobierno. Según la presidente de junta, al asentamiento humano 12 de agosto, en días anteriores, le notificaron que la atención de este caso le correspondía a la empresa Ferticol. De verdad a los entes competentes les agradecería que se pongan la mano en el corazón y que nos ayuden con este tema, que de verdad es bastante preocupante y cada día con las lluvias, cada día se preocupa más el tema porque nos afecta cada día más. Se espera que las entidades correspondientes se acerquen a este sector de la ciudad para resolver la situación que ha afectado a las familias que habitan allí.